¿Dónde estoy? ¿Cómo va a haber esta iluminación tan fea? Disculpe, padre. Está en Estudio de ATV, programa de... No, 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 no. Está mal, mal. No, ¿cómo? La cámara no sirve aquí y ahí. ¿Todo está mal o no, padre? Sí, sí, sí. ¿Qué está mal? Padre, hacemos nuestro mejor esfuerzo de entretener a la familia. Pero no es nada a lo que yo hago. Yo siempre lo hago todo bien. Porque soy el papito Shea. Ah, no, no, no. He venido a contarles un chiste. ¿Ah, sí? Bueno, una anécdota, pero primero... Está en primer plano, digo, aproveche. Primero vamos a saludar. A ver, ¿cómo está señor o señora? Señorita o cholita que me ve por la pantalla incandescente. Soy el hombre invisible. Ahora sí te voy a contar mi anécdota. Ah, bueno, ¿ya terminó de saludar? Sí, sí, ya terminó. Digo, porque yo le dejaba el programa entero, padre, para que usted termine de saludar. O sea, yo estaba ahí en mi iglesia, en el confesionario, y viene un borracho y me dice, Padre, ¿usted es el que separa a las mujeres del mal camino? Y yo le dije, sí, hijo. Y él me dijo, sepárame dos para el viernes. ¡Qué borracho, ¿no? Además, les quiero dar un consejo aquí al jurado, a los participantes, a los camarógrafos y a ti. Ah, ya, consejo, chicos. Procuren que sus palabras siempre sean dulces. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para cuando tengan que tragárselas. ¡Guau, qué buen consejo, padre! Buenísimo, nunca lo había escuchado yo. Pero, palabras sabias. Si el padre lo dice, palabras santas. Bueno, gracias, padre. Gracias, muy amable, padrecito. Bueno, ahí está. Listo, aquí se define. Vamos a ver qué dice el jurado. Malco, ¿cuánto le damos? A ver, a ver, espera. Este, ¿dónde está? Aquí está. ¡Ocho! ¡Ocho puntos! ¡Muy bien! Bueno, ¿vamos, Goni? A ver, mira, mi mascotita que saque ya. Ay, la mascotita está tuerta ahora, la mascotita. Mira, ¿qué ha pasado con mi mascota? El ciclo, me parece, mira, mira. Ya, ahí está, mira, mira, ahí está. ¡Ocho también! Ahí está. Dieciséis, muy bien. Aquí se define, padre, por favor, deje de lado su ego, deje de lado este individualismo que usted tiene. ¿Qué voy a decir? Póngase humilde alguna vez en la vida y dígame el puntaje para el tercer participante. Aquí está. ¡Nueve puntos! ¡Nueve! ¡Caramba! Bueno, veinticinco puntos. Ganador absoluto, ¿no? ¿Estás contento, Kevin? Claro. Estoy contento. Perdón, padre. Claro que estoy contento aquí. Gracias, padre. Gracias, presidente. Gracias, Maiko. Eso, muy bien. Ahí está el ganador, entonces. Pero también vamos a felicitarlos a los otros dos. Marianita estuvo espectacular, mi amor. Y, por supuesto, también el papel de mi compañero Malco. Estuvieron geniales. Estuvo geniales. Corte, corte, no me hacía corte. El director aquí está diciendo corte. Vámonos ya se acabó el programa. Chau, 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 chau. No, 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 padre.